Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión número 14 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8 horas con 36 minutos del día 16 de mayo del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, a la regidora Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Óscar Ornerlas Martín, presente. José Mario Iñiguez Franco, presente. Arturo Pérez Martínez, Karina González Pérez, presente. Mireia Franco Barba, presente. María Dolores Aceves González, falta justificada. Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Aceves Aldrete, falta justificada. Rosadriana Reynoso Valera, falta justificada. Ramón González González, presente. Le informo que estamos 6 de 10. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio número 2-239-2022, suscritos por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tebatlán de Morelos, las áreas de sesión para vialidades con una superficie de 9.836.25 m2 y las áreas de sesión para destinos con una superficie de 5.402.07 m2, de la acción urbanística denominada Residencial Los Alpes, segunda etapa, ubicada al norte de la ciudad de Tebatlán. Punto número 4, mediante oficio número 2-245-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita, se autoriza la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano Agaves y Tequilas Don Pilar SR-DCB, en el predio ubicado en Capellaña 200, Colonia Ranchería, a 5.2 kilómetros al oeste de la delegación de San José de Gracia, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, actualmente con un uso agropecuario propiedad del ciudadano Pilar Contreras Orque Márquez, con la finalidad de cambio de uso de suelo para llevar a cabo la construcción de una fábrica de tequila. Punto número 5, mediante oficio número 2-248-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita, se autoriza la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano Más Gas Hidrocarburos SA-DCB, en el predio localizado en la carretera Tebatitlán-Yahualica, en el kilómetro 15, localidad Las Azules, al norte de la ciudad de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, mismo que se localiza en un área rústica actualmente de uso agropecuario, lo anterior con el fin de construir una planta de almacenamiento y distribución de gas LP. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura, es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Con su permiso. Punto número 3, mediante oficio número 2-239-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tebatitlán de Morelos, las áreas de cesión para vialidades con una superficie de 9 mil 836.25 metros cuadrados y las áreas de cesión para destinos con una superficie de 5 mil 402.07 metros cuadrados, de la acción urbanística denominada Residencial Los Alpes. Segunda etapa, ubicada al norte de la ciudad de Tebatitlán, es cuanto. Muchas gracias. Para la explicación del punto número 3 y como el punto 4 y punto 5 también son turnados por parte del área de ordenamiento territorial y urbano, pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para dar el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo Plasencia, para que explique cada uno de ellos cuando sea el momento. Hacerlo levantando su mano, por favor. Muchísimas gracias. Adelante, arquitecto. Perdón, el punto en cuestión se trata de escriturar a favor del municipio las áreas áreas de cesión para vialidades y áreas de cesión para destinos de un desarrollo habitacional, el fraccionamiento residencial Los Alpes. Este fraccionamiento está ubicado más o menos en secuencia, está San Pablo, luego está Santa Mónica, luego está San Alfonso, como en una línea recta y en la parte posterior de San Alfonso está ubicado ese fraccionamiento de Los Alpes. Este proceso es solamente la escrituración, es el proceso que debe seguirse para escriturar las áreas, no es la recepción. Ya en su momento el urbanizador tendrá que tramitar todas sus contancias ante las instancias correspondientes y posteriormente proceder a la protocolización de la recepción. En ese momento solamente para ir dando trámite, o ir dando alavance a los trámites, se pretende que se autorice la escrituración solamente. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda? Adelante, regidor Ramón. Bueno, yo solamente pedir, tenemos varios desarrollos así, varios fraccionamientos, sobre todo en las áreas de sesión o para destinos. Sí tener cuidado en que sean áreas que se donen al municipio donde sí vayan a ser de utilidad, porque muchas de las veces esas donaciones se dan en el terreno más feo o a veces se dan en fracciones muy pequeñas, una esquinita, otra esquinita. Sí buscar que sea un solo paño, son cinco mil metros, media hectárea básicamente, que sí puede ser de utilidad para el municipio, pero que esté en un lugar que sí le sirva y que no esté muy fraccionado, porque de otra manera no va a ser de utilidad. Normalmente a veces los hacen los fraccionadores pensando en ellos, pensando en el fraccionamiento en el que les van a servir a ellos para hacer pequeños jardincitos de tipo medio particular casi a la gente. Entonces, tener cuidado que en este proyecto sea un área que efectivamente le sirva al municipio. Sí, es correcto, completamente de acuerdo, regidor, licenciado Ramón. De hecho, esta acción urbanística ya viene autorizada de años atrás, ya ahorita está en el proceso de organizar la recepción, pero completamente de acuerdo, de hecho las áreas de cesión para destinos son espacios públicos y tiene que velarse por el buen uso, que tengan condiciones aceptables. Y mediar también para tratar de que se concentre en un área de mayor tamaño, que puede ser de mayor utilidad pública que disgregarlo en varias áreas, pero sí completamente de acuerdo con usted, licenciado. Bueno, también comentar que a inicios de la administración, aquí el arquitecto David nos convocó a todos los involucrados en la cuestión de las constancias, incluido el área, por ejemplo, de parques y jardines, y fue un tema muy recurrente este, donde las áreas de cesión de destinos fueran áreas, digamos, de superficies mayores para que tuvieran más utilidad, no solamente para áreas verdes, sino para otro tipo de servicios del municipio. Y sí quedó claro la inquietud de no permitir en lo que nos tocará a nosotros, en esta administración, este tipo de casos. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor Arturo. Buenos días, compañeros, buenos días. Oscar, una pregunta, David, aprovechando. Yo, más que nada para conocimiento, porque yo no soy experto en el tema, ignoro mucho estas cosas. Y sí quisiera saber si estamos hablando muchas veces de proyectos de urbanización que ya tienen, pues ya varios años, y muchos de ellos ya se les autorizó las áreas para cesión para destinos. que hay una creencia en lo general, en la población, y yo creo que todavía, desgraciadamente, muchos servidores públicos, de que son donaciones, hasta así le dicen, y como que es un regalo para el municipio, y es que es de buena voluntad, incluso a muchos hasta les han hecho monumentos y agradecimientos, y sabe cuántas cosas a las personas que dan la cesión, que según yo es un pago, no es un regalo, sino que es un pago que se hace, que no tiene ningún mérito, a veces el adelantarlo, pero es a conveniencia de ambas partes. Primero, si ya vienen autorizados del año pasado, antepasado, estas sesiones para usos y destinos, es posible darles hacia atrás cuando se ve así, que es evidente que son superficies, que son terrenos que no pueden ser de utilidad pública para el municipio, que no son los mejores lugares, que son espacios que prácticamente no se pueden aprovechar. Esa es una pregunta. La otra es, si los urbanizadores, como parte del proyecto, no como parte de la cesión de usos y destinos, deben de destinar también algunos espacios, aparte de para las vialidades, también espacios para ciertas áreas verdes, ese es otro. Entonces, quisiera saber, porque no tengo conocimiento de esto, porque me he dado cuenta que incluso hay, salen los comentarios de café, que hay fraccionamientos que están primero, están cerrados y que no son condominios, y que aparte de esas áreas de usos y destinos, dicen que uno tiene hasta albercas, ahí para los usuarios y eso, entonces como que no checa el dato. Entonces, yo quisiera saber cuál es tu opinión y qué es lo correcto y lo que marca la ley en ese sentido. Es cuanto. Muy bien, sí, muchas gracias, regidor. Sí, mire, más o menos llevando la secuencia de su comentario, efectivamente las áreas, el término donación es un término erróneo, no es una donación, porque donación es un regalo, es algo que se da desprendiéndose sin ningún interés o algo que vaya de por medio. Entonces, el término sí no es el adecuado, el término donación. El término correcto son áreas de cesión, porque están cediendo, y están cediendo por ley, no es, no es, es una obligación. Siempre que se hace una acción urbanística, algún desarrollo, es por ley, por obligación, dotar al municipio de espacio público, que son las áreas de cesión para destinos, en este caso. Las áreas de cesión para habilidades, bueno, pues es la infraestructura que pasa a ser parte también del municipio, pero el término correcto es áreas de cesión, ya sea para habilidad o áreas de cesión para destino. Y dentro de las áreas de cesión para destino, también se pueden catalogar de diferentes tipos, dependiendo del tamaño y de la etiqueta que se les ponga al inicio. Y si cumplen con cierta superficie, quedan destinadas para equipamiento institucional, donde se puede hacer una escuela, alguna edificación de equipamiento institucional, o pueden quedar como áreas verdes, como parques. El segundo punto, efectivamente, en este caso, como en muchos otros, ya hay una licencia autorizada de urbanización, o sea, ya está toda la documentación autorizada. Entonces, también aquí el urbanizador, por los motivos que hayan sido, pero en su momento ya tiene una autorización y una licencia. Entonces, sí habría que tomar en cuenta ese punto, porque para poder, digamos, modificar, sí es posible, siempre es posible modificar un proyecto definitivo, bien justificado, pero en este caso, bueno, hay un proyecto donde ya está prácticamente terminado el fraccionamiento, las realidades, pero siempre son susceptibles de modificación los proyectos definitivos. Pero también es cierto que el particular, pues se está cumpliendo con lo que marca la ley, se le autorizó, ya tiene una licencia, tiene toda la documentación, tiene todos los pagos de derechos, entonces, está en su derecho. Lo que sí yo estoy de acuerdo es lo que menciona el licenciado Ramón, para nuevos desarrollos, que nos corresponde a nosotros autorizar, sí velar, porque las áreas de sesión sean las más aptas, en condiciones de topografía, de tamaño y demás. Y, perdón, el tercer punto, regidor. No, pues, eran dos. Bueno, pero básicamente, no sé si con eso queda un poquito aclarado el… Ah, perdón, ya recordé el tercer punto, mencionaba usted las áreas de sesión dentro de los regímenes de condominio. Por ley, toda área de sesión para destinos tiene que estar fuera, no puede estar un área de sesión para destinos, o no debe estar, sí puede, desgraciadamente hay muchas áreas de sesión que están dentro de regímenes de condominio, pero por ley no deben de estar dentro. Todas las áreas de sesión son espacios públicos y como espacios públicos como tal, tienen que tener acceso libre a todas las personas. Entonces, por ley deben de estar fuera de los cotos o del régimen de condominio. No sé si con eso queda ya aclarado los puntos. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si están a favor de lo antes expuesto, hacerlo levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 4. Mediante oficio número 2-245-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial e urbano, solicita se autorice la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Agaves y Tequila Don Pilar, SRL-DCB. En el predio ubicado en Campaiglina, 200 Colonia Ranchería, a 5.2 kilómetros al oeste de la Delegación de San José de Gracia, municipio de Tebatitlán de Moreros, Jalisco. Actualmente con un uso agropecuario por propiedad del ciudadano Pilar Contreras Márquez, con la finalidad de cambio de uso de suelo para llevar a cabo la construcción de una fábrica de tequila. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, arquitecto. Bueno, muchas gracias de nuevo. Miren, este punto se refiere para que sea autorizado por el Pleno que se lleve a cabo un Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Es similar a los puntos que habíamos visto en sesiones anteriores, el artículo 234 del Código Urbano para el Estado de Jalisco establece que fuera de los límites de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población cuando se pretendan llevar usos no habitacionales. Es importante puntualizarlo. Usos no habitacionales. Esto quiere decir, por ejemplo, un fraccionamiento turístico campestre, una industria, algún giro que no sea habitacional, pero que pueda ser compatible dentro de las zonas agropecuarias. La ley establece que tiene que llevarse a cabo un Plan Parcial de Desarrollo Urbano para marcar dentro de ese territorio, de ese terreno, de ese polígono, marcar todas las características, las condiciones que tiene que llevar ese desarrollo urbanístico. En este caso, se pretende hacer una tequilera, agaves y tequilas Don Pilar, está en San José de Gracia, está, no sé si ubican el camino que va al rastro de aves, son más o menos 5 kilómetros del centro de San José, por ese camino, 5 kilómetros. Y el uso del suelo ahorita es agropecuario. Por eso, para que ellos puedan seguir su proceso, el primer paso que tienen que dar es que el Pleno les autorice a los particulares realizar un plan parcial. Esto no quiere decir que se les esté autorizando la tequilera, es simplemente el inicio. Si ellos cumplen con la realización del plan, se somete a la consulta pública y de alguna manera pasan las observaciones que pueden hacer la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y la CEMADET. La CEMADET es la que al final de cuentas tiene que dar la validación, tienen que dar un dictamen de congruencia. Entonces, sí es todo un proceso. Ahorita únicamente es que se les autorice poder realizar el plan parcial para que puedan continuar con el proceso. No es la autorización para que pongan la tequilera. No sé si con esto más o menos queda explicado el punto. Muy bien, arquitecto. ¿Alguna duda, regidores? Si están a favor, adelante se expuesto a hacerlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 5, mediante oficio número X2-248-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano, más gas hidrocarburos S.A. de C.B., en el predio localizado en la carretera Tepatitlán-Yahualica, en el kilómetro 15, localidad Las Azules, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mismo que se localiza en un área rústica actualmente de uso agropecuario. Lo anterior, con el fin de construir una planta de almacenamiento y distribución del gas LP. Gracias. Adelante, arquitecto, para responder el punto. Muy bien, muchas gracias. Este punto va en la misma línea que la anterior. En este caso, se pretende realizar más gas hidrocarburos, es una distribuidora de gas y es el mismo caso. El terreno actualmente tiene el uso o la vocación agropecuaria, aunque está sobre la carretera, este está yendo sobre la carretera que va a Yahualica o a Mezcala, pasa uno los charcos, y hay una recta, antes de llegar a los cerritos, está más o menos intermedio en la longitud de esa recta, entre los charcos y los cerritos, yendo de aquí para Yahualica o para Mezcala, a mano izquierda, y aunque está sobre carretera, pero el uso, la vocación es agropecuaria. Entonces, lo correcto es que se realice un plan parcial de desarrollo urbano para lo mismo, que marquen las condiciones de ese predio y pueden elaborar el desarrollo o el proyecto, y es en el mismo sentido. Ahorita solamente es aprobar el pleno, que realicen su plan parcial, para que después de llevado todo el proceso, ver si en su momento cumplen, pues ya se les autorizará, ya que quede registrado ese plan. Pero ahorita es solamente la aprobación para que inician la realización de su plan parcial de desarrollo urbano. Gracias. ¿Alguna duda? Si están a favor de lo antes expuesto, hacerlo levantando su mano. Si aprueba posición unánime, pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Punto número seis, puntos varios, es cuánto. ¿Algún punto vario? Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Punto número siete, clausura, es cuánto. Gracias. Siendo las ocho horas con 59 minutos del día lunes 16 de mayo del 2022, damos por terminada la sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Muchas gracias, buenos días.